Para contribuir al Triangular con el equipo de Los Poderosos, vamos a hacer una entrega a nuestro hermano, para que lo conozca, Eri Hernández. Le damos la gracia a Eri, que le tocamos la puerta y nos pudo ayudar. El equipo de Los Poderosos, agradecer a Eri Hernández el contrato de apoyo de la comunidad deportiva especial de nuestro equipo, República Dominicana San Marcos. Nos sentimos muy alegres de que vemos la juventud desarrollarse a través del deporte. Esto es muy importante para el desarrollo de la comunidad, puesto que el que está en su mente en esto del deporte no tiene mente para hacer otra cosa. Yo lo invito a que sigan así, que sigan desarrollando y pueden contar con todo el apoyo de nuestro proyecto y hacia donde lo tengamos que llevar. Muchísimas felicidades.